Tras el ataque ocurrido en el municipio de San Miguel Totolapan en el estado de Guerrero, mediante un perfil de reciente creación en la red social de Facebook a nombre de Julián Alvarado, se dio a conocer la versión de quien se asume como uno de los objetivos del grupo Los Tequileros, y que logró escapar. El hombre que aparece en el video, narra que él habría acudido sostener una reunión con Juan Mendoza Costa y Conrado Mendoza Almeda, exalcalde y alcalde de San Miguel Totolapan asesinados durante los ataques del día de ayer. En su versión, el hombre detalla que tenían conocimiento de un video de Los Tequileros, en el que anunciaban su regreso, mismo que reconoce no creyeron y derivó en el exceso de confianza ante un hecho que horas después se confirmó, con el ataque y muerte de manera oficial de 20 personas. Detalla que logró escapar y que en su huida fue auxiliado por gente que lo custodiaba desde las brechas, y que fueron estos últimos quienes respondieron la agresión, sentenciando que todos los que mataron en San Miguel Totolapan, también están muertos, como resultado de la respuesta del grupo que lo custodiaba. Responsabilizó al político priísta Saúl Beltrán Orozco, exedil y exdiputado local, de ser el autor intelectual de dicho crimen, ya que está ligado al grupo delictivo Los Tequileros, enfatizando que en consecuencia al crimen, darán inicio a una campaña para dar con su paradero junto con el de sus cómplices, para que asuman las consecuencias de los asesinatos ocurridos el día de ayer. Diversos medios de comunicación del estado de Guerrero, como la agencia de noticias IRSA, identifican al hombre que aparece en el video como uno de los dos líderes del grupo criminal La Familia Michoacana. Se trata de José Alfredo Hurtado Lascuaga, alias El Fresa, quien asegura que el ataque registrado el miércoles en San Miguel Totolapan estaba dirigido a él, contra el alcalde Conrado Mendoza y su papá Juan Mendoza, publicó el medio antes referido. Buenas tardes amigos, ya saben que yo no soy de hacer videos, nunca en mi vida creo he hecho un video, pero hoy estoy en la necesidad de hacer uno, para comentarles y explicarles todo lo que pasó en San Miguel. Primero que nada, el atentado era en contra mi persona, y por supuesto contra Conrado y contra su papá. Alguien de ahí, del pueblo, no sé quién, no sabemos quién, fue el que traicionó. Tenían la gente adentro. Yo vivo en San Miguel, tengo mi casa a una cuadra de la presidencia, yo creo que todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe donde yo. Salgo en mi casa porque acordamos una reunión con el presidente, con su papá, con el grupo que traen de la paz, por los hechos que habían pasado. Un video antes lo subieron un día antes, dos días antes no se subieron un video. Nosotros creímos que era falso, que la gente no estaba ahí. Nos confiamos, fue confianza, no fue otra cosa, fue confianza. Pero igual tomaron la decisión ellos de hacer una reunión para extremar precauciones, para lo que sea. Nos tenían la trampa bien hecha. Llego a la reunión. Gracias a Dios siempre ando en blindada, nunca ando con gente ahí en ese pueblo porque lo consideraba igual que Arcelia, igual que los demás pueblos, muy tranquilo. ¿Qué pasa? Llego, me comieron ansias estos cabrones, no me dejaron bajar. Si me hubieran dejado bajar, ahí estuviera yo también. Alcancé a salir, dejaron la camioneta desbaratada. Ya no vi qué más pasó. Salgo rumbo a... ¿Cómo se llama? San Francisco, Valle Luz, rumbo a Valle Luz. Yo tenía mucha gente en todos los cerros, en todas las brechas por lo que se hablaba. No creíamos, la verdad nunca creímos que alguien se fuera a atrever a hacer eso. Nos voy rumbo a San Francisco, nos siguen, me siguen más bien, porque nomás iba a ir el comandante Colima. Me siguen, estaban los muchachos de nosotros ahí, llego con ellos, llegan ellos, los este... Dicen ser tequileros, no sé qué grupo sean. Bueno, con los únicos que teníamos problemas era con este... Con los tequileros, más el presidente, bueno, también era pleito a nosotros, porque iniciamos la lucha juntos, el presidente y nosotros. La venganza no es buena, yo sé que no es buena, pero... ¿Cómo se llama? Las cosas se salieron de control, nos llegaron donde estábamos, porque traigo unos videos ahorita que voy a... Enseñarles. Donde iban siguiéndome a mí, pensaron que yo no llevaba gente, que yo iba ya de huida sin gente. Y nos llegan allá donde estábamos, aquí es uno de los videos. Debo... Miren, vamos a ver... Y bueno, ahí Muy molesto, muy muy molesto Por lo que pasó Y la verdad no dejamos ni a Ni un cabrón ahí Decidito, no merecía ni enterrarse ¿Por qué? Porque se volaron la barba Ahora sí al meterse ahí a ese pueblo Pueblo tranquilo La responsabilidad sí A lo mejor es de nosotros Por haber confiado, por habernos confiado Jamás pensamos que fuera a pasar Algo así ahí en San Miguel Murió familia mía Familia cercana Pero ni modo, así son las guerras Así son los pleitos Se va gente inocente Se andaban aventando el tiro bueno conmigo Pero les falló Yo creo que los que los mandaron ahorita están festejando A ellos les vale verga que murieron todos sus muchachos Ellos son locos, les vale bien verga Están festejando que se murió el presidente Que se murió su hijo, que se murió la gente Estoy seguro que Saúl La mula Quien más El vago Deben estar muy contentos Festejando ahorita Saúl Beltrán El que fue presidente Y que fue diputado Él es la cabeza De toda esa organización Deben de estar felices Y está bien Se vale, se vale festejar Porque a ellos no les duelen sus muchachos A mí se me muere un muchacho Y lo siento como si fuera un hijo A ellos no les duelen Porque los traen de juguete Nomás los mandan a que los maten Pero está bien Festejen Un día les va a tocar Y aquí estamos Saúl Este mula Vago Ahora sí Los voy a buscar A donde los encuentre A donde los encuentre Lo que me gaste Lo que me tengan que gastar Los voy a encontrar Y a la gente de San Miguel Hay que estar tranquilos Hay que estar tranquilos No hay que bajar la guardia Porque Esto nos pasó Por bajar la guardia Y por pensar Que esos cabrones Nunca iban a entrar Que nunca iban a tirarse Ese tiro que se aventaron Les salió bien Les salió muy bien el tiro Porque les repito Porque a ellos les vale madre Que les matemos A los que les matamos No les importa Son juguetes para ellos Los pistoleros que traen Para mí no Para mí muchachos Los quiero mucho a todos Los conozco a todos Ellos no Ellos no más mandan No hay que bajar la guardia Pero hay que estar tranquilos Los que entraron Están muertos Todos Yo creo que serían dos Tres Pero van heridos Van dejando sangre y todo Los únicos que se pudieron ir De una combi Que se nos alcanzaron a bajar Pero van heridos Mi mensaje es Para que estén tranquilos Ya los que entraron Ya están muertos Yo sé que Nada les va a regresar La tranquilidad Ahorita en estos momentos Ahí en San Miguel Porque este Muchas pérdidas Muchas, muchas pérdidas Hablan de muchísimos Muertitos Yo no he querido Ni ver Ni saber La verdad Pero bueno Este video lo hago Con Con esa intención De que estén tranquilos Por favor Confíen en nosotros Ya jamás nos vamos a confiar Como nos confiamos Me andaba costando la vida Mi hermano Lucha juntos Sin olvidar a mi amigo Nazario Que también Comenzó la lucha Junto con nosotros Él fue de los primeros Vago Hay que estar pilas Hay que estar pilas ahí gente Gracias Gracias Espero les llegue Mi mensaje A todos los sindicados Y estamos Y estamos Tristes Conmocionados Por cómo actuar Nos cabrones La verdad Todos somos cabrones Aquí Todos 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 Pero yo creo que si el objetivo Era yo Era Este Conrado Y era su papá Pues nomás a nosotros Nos hubieran dado Nomás a Este Conrado Su papá Los digo Se escucha mal Porque Somos seres humanos Yo ando en la lucha Yo si me hubiera tocado No había pedo El presidente Su lucha fue por el bienestar De la gente Por Por quitarles Ese yugo Que tenían con los tequileros Ayer se acabó Su lucha del hombre Pero mal Por toda la demás gente Que mataron los putos Eso no se vale Eso no está bien No es de cabrones No es de códigos de guerra Bueno Tienen códigos De los putos Para empezar Y disculpen las palabras Yo casi no digo groserías Pero La verdad Me traen muy enojados Un saludo a toda la gente De San Miguel De Tierra Caliente Ánimo